¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un personaje bastante popular en Kimetsu no Yaiba. Así es, de hecho he tenido bastantes debates con ustedes al respecto de este personaje. Pero bueno, el día de hoy hablaremos del pilar del agua, Giyu Tomioka. Así es, un personaje que se nos presenta desde el inicio de la historia como la representación de la fuerza o del máximo nivel en fuerza en que Kimetsu no Yaiba siendo uno de los pilares. Aunque después nos damos cuenta que existen niveles aún muy superiores. Pero bueno, el día de hoy hablaremos de este gran pilar y de todas las posibilidades que tiene en su futuro. De hecho, el video abarcará diferentes aspectos. Como siempre hablaremos de manera general del personaje, abarcando su historia, su personalidad y algunos datos interesantes. Y posteriormente hablaremos sobre su futuro, hablando específicamente del cierre de su arco argumental. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como ya les dije, Giyu Tomioka es el actual pilar del agua. Comenzando la historia con una edad de 19 años, aunque en la actualidad ya tiene 21, una altura de unos 76 centímetros, 69 kilogramos. Y cumple años el 8 de febrero, que de hecho ya estamos bastante cerca de esa fecha. Giyu tiene una apariencia bastante característica, siendo el clásico personaje de cabello negro, algo serio y con un aspecto muy badass. Además de una vestimenta bastante particular, de la cual ya hablaremos un poco más cuando hablemos de su historia. Otro detalle que me llamó mucho la atención en este aspecto, es que también hemos visto el primer diseño que se tenía para Giyu. La verdad es que al ver esta imagen se me hizo bastante interesante y por eso quise mostrárselas en este video. Como ya mencioné, Giyu siempre lleva una expresión seria en su rostro y tiene una personalidad reservada y un fuerte sentido de la justicia. Sin tolerancia hacia aquellos que no conocen sus propias limitaciones y tiran sus vidas. Recriminándole esto al momento de que Tanjiro pensaba sacrificar su vida con tal de salvar a su hermana. Pero representando esta una de las decisiones más importantes de Giyu Tomioka, lo cual desde ese punto hizo que lo quisiéramos mucho. Ya que él a pesar de ser un cazador de demonios y tener un código inquebrantable, decidió perdonar la vida a Nezuko, siendo una de las más grandes hazañas de Giyu Tomioka. Y como dije, si salvas a Nezuko te ganas el corazón de todos en Kimetsu no ya lleva caso contrario de Sanemi. Pero bueno, otra característica en la personalidad de Giyu es que parece tener un complejo con lo que otros piensan de él. Y esto se resalta aún más cuando Shinobu Kousho afirma que es odiado por muchos. Un detalle bastante interesante en la relación de estos dos personajes. Otra característica también importante en Giyu es que tiene un complejo de inferioridad. Esto nacido desde el punto de la selección final del cual hablaremos posteriormente. De hecho, él no se siente merecedor del puesto del pilar del agua y es por eso que comenta que había elegido a Tanjiro para que él se convirtiera en el siguiente pilar del agua y así tomara su puesto ya que él no se sentía digno y no se sentía merecedor de ocupar un lugar junto a los otros pilares. De hecho, ese complejo se ha reducido actualmente en el manga, pero bueno, anteriormente lo venía presentando. Hablando de las habilidades y poderes de Giyu Tomioka, la verdad es que es un espadachín muy poderoso y capaz de derrotar a múltiples enemigos de una manera bastante fácil y sencilla. Además que sabemos que él es usuario del aliento del agua, teniendo un dominio perfecto de los 10 estilos clásicos del aliento del agua, además de tener el plus de haber creado el undécimo estilo llamado Calma. Una habilidad bastante interesante, la cual es capaz de deshabilitar y anular los ataques entrantes, aunque su efectividad es limitada ya que pueden atacarlo con numerosos ataques rápidos. Esta debilidad se vio resaltada en su enfrentamiento contra Kasa. Hablando de sus otras habilidades, en esta misma batalla contra Kasa, él fue capaz de despertar su marca de cazador de demonios, ganando un tremendo aumento de velocidad, precisión y resistencia, hasta el punto de que podía participar en una larga batalla contra el mismo Akasa, la luna superior número 3. Aunque no pudo acercarse para cortar su cabeza, lo cual nos muestra que sus poderes aún tenían límites. Y el otro power-up actualizado más recientemente, que es que ya llegó a alcanzar el poder de la espada roja gracias al choque de espadas con Sanemi. Así es, se hicieron muchos memes al respecto de esto, pero es que así fue, chocó espadas con Sanemi y obtuvo su espada roja. Y bueno, esto es básicamente el nivel máximo que tiene actualmente Giyu Tomioka. Pero bueno, aquí mencionaré un spoiler, actualmente Giyu está bastante debilitado, pero ya hablaremos más al respecto en la parte final del video. Muy bien, ahora sí pasaremos a hablar sobre la historia de Giyu Tomioka, el cual creció junto a su hermana mayor, Sutako Tomioka. Cuando todavía era un niño, su hermana se sacrificó para protegerlo de los demonios. Claramente, esto puede ser la clave por la cual decidió convertirse en cazador de demonios. Además que también debe ser la razón por la cual decide perdonar a Nezuko cuando estaba transformada en demonio. Pero al ver la interacción con Tanjiro, él decidió perdonarla, tal vez debido a que le recordaba a su hermana. Después de esta triste muerte, Giyu trató de decirles a los demás que fue asesinado por un demonio. Pero fue etiquetado como enfermo mental y fue enviado con uno de sus familiares. Giyu se escapó durante el viaje y ahí casi muere en la montaña. Pero fue rescatado y convertido en aprendiz por Sakonji Urokodaki. Giyu tenía 13 años cuando conoció a Sabito. Mientras entrenaba con el mismo Urokodaki, se hicieron muy buenos amigos debido a su pasado y edad similares. Juntos entraron en la selección final. Giyu resultó herido después del ataque de un demonio, pero fue salvado por Sabito. Quien fue capaz de derrotar a prácticamente todos los demonios en la montaña. Sin embargo, después de que pasó la semana, se le reveló a Giyu que Sabito fue el único que murió durante su selección. Como resultado de esto, surgió su trauma de inferioridad al convertirse en Pilar del Agua. La verdad es que se nos resaltó bastante la importancia de Sabito en la historia de Giyu. Siendo este un personaje bastante carismático y bastante bondadoso que muchos desearían que siguiera con vida. De hecho, el mismo Giyu habría preferido que él viviera. Resaltándonos su increíble valor al ser capaz de salvar prácticamente a todos sus compañeros sacrificándose él mismo. Y demostrándonos que verdaderamente Sabito se habría convertido en uno de los cazadores más poderosos. Y probablemente sí habría superado a Giyu de haberse convertido en el Pilar del Agua. Pero aún así por esas mismas razones que Tomioka se queda con la responsabilidad de cumplir con las expectativas y sueños que Sabito dejó sobre él. Posteriormente a esto viene la historia que ya todos conocemos. Donde tras convertirse en Pilar del Agua se encuentra con nuestros protagonistas Tanjiro y Nezuko. Tomando una de las decisiones más importantes de la serie. La cual es perdonar a Nezuko como ya lo había comentado. Y la verdad es que esto es lo que lo hace un enorme personaje. Posteriormente vemos que es capaz de incluso ofrecer su propia vida o cometerse Puku. En caso de que Nezuko llegue a asesinar a un ser humano. Siendo algo que requiere un enorme valor de parte de Giyu. Otro detalle resaltante respecto a su fuerza es que se llegó a enfrentar con Sanemi en un duelo de espadas bastante simple. Demostrando que en cuestión de habilidad de espadas puede llegar a equipararse con el mismo. Aunque posteriormente en las batallas nos dimos cuenta la enorme superioridad que tiene Sanemi en cuestión de poder. Pero aún así nos destaca mucho que Giyu tiene grandes habilidades como espadachín. Giyu ha tenido gran protagonismo a lo largo de la serie. Enfrentando a varios enemigos y salvando incluso a Tanjiro en bastantes ocasiones. Además de pelear junto a él contra la tercera luna. Y estar peleando actualmente junto a los pilares en la batalla final. Debido a esta enorme popularidad. Llegó a ganarse el cuarto puesto en la primera encuesta de popularidad. Y además un detalle resaltante que les quería comentar. Es que Giyu es el único personaje que tiene su propio spin-off. El spin-off es una historia en dos partes que representa los eventos posteriores al encuentro de Giyu con Tanjiro y Nezuko. Estos se llaman Giyu Tomioka Gaiden 1 y 2. Apoyen mucho este video si es que quieren ver la review de esa historia alternativa a ese spin-off de Giyu Tomioka. Y bueno depende como apoyen este video de Tomioka pues lo estaré trayendo posteriormente. Y bueno finalmente hablaremos de lo que esperamos en el arco actual de Giyu Tomioka. Y ahora sí van los spoilers a más no poder así que prepárense. Como ya había comentado en este momento Giyu se encontraba en su máximo esplendor. Debido a que ya tenía las marcas activadas y la espada roja. Lamentablemente después de un ataque definitivo de parte de Musan. Con el cual es el que sujetaba su espada. Siendo un handicap demasiado brutal para Giyu. Ahora que es lo que creo que ocurrirá de parte de este personaje. Siempre juego con ustedes comentándoles que Giyu morirá. Y la verdad es que mis razones pues no es que me caiga mal el personaje. La verdad es que me cae bastante bien como dije. Él salvó a Nezuko así que me encanta. Así que con eso ya se había ganado mi cariño y mi respeto. Pero bueno yo creo que su arco terminaría bastante bien con una muerte. Debido a que gran parte de las personas que le importan se han ido. De hecho los únicos que realmente significan algo actualmente para Giyu. Serían Urokodaki, Tanjiro y Nezuko. Pero sería algo espectacular que debido a que no pudo proteger ni a su hermana, ni a Sabito, ni a Shinobu. En este caso él se dé su vida para proteger a Nezuko y Tanjiro. Creo que sería algo sencillamente espectacular para el personaje. Ahora como podría ocurrir esto. Una de las teorías que yo tengo es que él perfeccione su técnica llamada calma. Como sabemos calma tiene un rango bastante amplio de ataque. Pero no funciona muy bien cuando hay múltiples objetivos. Y esto creo que Giyu lo aplicará al momento de que Muzan explote y se multiplique en varias partes. Giyu va a perfeccionar su técnica llamada calma. Y gracias a eso podrá detenerlo. Y probablemente darles la oportunidad a Tanjiro y Nezuko de que den el golpe final. Bueno esa es una de mis teorías. Díganme ustedes que creen en los comentarios. Y respecto a su muerte como dije. Yo creo que es bastante viable, bastante posible. Aunque si se le va a dar una muerte a Giyu Tomioka. Quiero que sea la muerte más macha posible. Así es, necesita ganarse su honor. Además también algo que les comento. Es que si llegara a morir Neiyu Tomioka. Tendría una escena bastante emotiva. Tal vez encontrándose con la misma Shinobu. Reencontrándose con Sabito. Diciéndole que le hizo bien. Que cumplió con su objetivo. Y que es un digno pilar del agua. Y bueno con su misma hermana. Hay muchas personas queridas para Giyu. Que están muertas. Entonces por eso es que yo creería que sería buena opción. Pero también podría ser que se quede con el puesto de Urokodaki. Entrenando a los nuevos reclutas. No lo sé. Hay múltiples opciones. Puede ser que Giyu también viva. Así que bueno. De hecho voy a dejar una encuesta aquí en el video. Para que ustedes voten. Creen que Giyu morirá al final del arco. O vivirá. Vamos a ver qué es lo que ustedes deciden. Pero bueno. Ahora sí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No se olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo videos de Kimetsu no Yaiba. Y otros animes y mangas. Y bueno. Esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y sin nada más por añadir. Adiós.